¿Veis? ¿Estáis bien o bien? Pues si vais que tenéis mucha competencia en realidad, pero vamos. Como siempre, bien seguido, como ya puedo dar, yo no os he dormido a todos. Bueno, lecciones especiales. Lo primero, por siempre. Pues acaecer, momento de cuidar. Acaecer ahí un elemento de vida seguida, pues eso, el que estemos aquí todos, un año más. Y disfrutando, pues eso, de una velada de fotos, de sonrisa, de recuerdos. Bueno, pues eso es, gracias a los que nos dicen las gracias. Le hace una lección muy especial. A nuestro peonero, nuestro escritor local, Daniel Sánchez Majano, que ha hecho su primer libro entre la ciencia del desastre. Fue ese ruido para Daniel Daniel. Daniel Daniel, el grande que se estudió ahora, que vemos aquí en la ciencia del día. También, quiero dar fuerte salud a esa escuela de fútbol base, o de loco, de loco, que ha ganado la liga de todo el fútbol, y ha extendido a la liga nacional juguereí. Fuerte abrazo y fuerte ruido para esos chicos de la ciencia. ¡Vamos, vamos! De las más lecciones aquí, ha sido aleatorias. A los ángeles de Charlie, que son los que nos vi, que nos preparan esto, los tienen siempre aquí, en Palimitas, Charlie en compañía. Gracias, chicos, por que se usen, a esta escuela de fútbol, la metona. Seguimos, a los vídeos. Yo he pensado que son los vídeos, que están, como siempre, cuatro vídeos, ¿no? Ahora es menos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los vídeos para estos vídeos, que son los encargados esta noche, de que todos esos baileos, que nos incluyemos. Bienvenidos a la graza de nadie. Bueno, está Carlos Fé, Buen día, Rubén José Présimo, Mánquez de Cienta, Dami Lillo, Ángel, Tobran, 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 todos, 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 esto va a venir allá. Damaso, y que cuando salga, Irra Reina, y Steve Caster está paráñame en suyo. Chicos, wise, vamos a empezar un vídeo, que ellos son los encargados, de que esto funciona aquí esta noche, que todos me creamos. ¡Vale! 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 ¡Bien, seguimos! ¡Venga, aquí! ¡Venga, abajo! ¡Fuerte ruido! Para nuestra, por favor, para esta, palma ¡Gracias! ¡Fijaros! ¡Buenita! ¡Fijaros si es bueno que aquí me sale una foto con una actitud de 1.80 O sea, fijaros cómo hace la foto de huevos, ¿eh? ¡Pero seguimos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sonidos, cantas! ¡Tenido de sonido de la inmediación! ¡Chusky, Perola, Tacho! ¡Gracias por esto! ¡Fuerte ruido, así de bien! ¡Gracias a cantar sus mafias! ¡Hasta las 10 que quedas! ¡Más, más! ¡Gracias! ¡Varra la Sociedad Pesebolso! ¡Varra la Sociedad Pesebolso! ¡Varra los ocho de cordero y de tener ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A Final! ¡Gracias! ¡Tamien de los Funk Barrazo! yילinic Kubo В y con ese... que todos todos hemos pichado ahí así que gracias por que hemos pichado ahí seguimos y ahora sí que sigo a las reinas de las muestras nuestra reina Amanda Estobar Martín de la Universidad junto a nuestros damas nuestras damas Marta Vasco García Judith Díaz Gómez Gilmar Martín Inés Gómez 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 por cierto donde están las reinas actuadas que todavía están vamos a subir subir corriendo corriendo aquí va a hacer una foto aquí de reinas a tope Nelea Alba Celia Sofía Ángela y Patricia Alvarado que son dos vengan ese fuerte ruido chicas chicas fútbol 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 es a él no la fútbol lugar ah y chica a él y there Chica Gómez por eso de los años, a Chemi, a Vincina, a Edna Rubinas, a Fabio Esposito, buenas amigas de los años, y Ed, para los profesores de Ed, pues las mismas actividades para todos. Y como siempre, le mandamos un gran saludo al cielo. David Cedón, siempre estarás en vuestros corazones. Si pasaron aquí, ya tenemos una foto aquí todos. ¡Fuerte Espíritu! Vaya chicas guapas, te lo vemos en Vincina, seguida. ¡Vamos! ¡Ven y sigan! ¡Ven y sigan! ¡Chicas! ¡Fuerte Espíritu! ¡Amancharon! 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 Es para nosotros por quedar en el parque un año más. Gracias, mil millones de gracias de todos los que hacemos este reto. Millones de gracias, chicos. ¡Unido! ¡Vale! Seguimos con el Villasenilla Vanga. ¡Tres, gringos! ¡Vale!